La aplicación Bookshelf de Clinical Key Student me permite guardar y descargar los títulos más relevantes de mi curso y asignaturas y crear mi propia biblioteca. Para añadir un libro a Bookshelf simplemente busco por título, abro el libro y lo añado a mi biblioteca. Una vez hecho esto puedo abrir la aplicación y comenzar a personalizar con mis notas y apuntes. El menú de la izquierda me permite navegar por el índice y contenidos del libro. Una vez que abro un capítulo puedo resaltar la información clave dentro de un texto y añadir notas, las cuales aparecerán en mi cuaderno de notas. Puedo compartir todas mis notas y destacados con mis compañeros y de esta forma colaborar a la hora de realizar una tarea y ayudarnos unos a otros a prepararnos bien para los exámenes. También puedo crear mis propias fichas para ayudarme a memorizar el contenido y repasar para los exámenes. Pueden agruparse en barajas y añadir texto, tanto por delante como por detrás de cada una. Puedo personalizar el formato de mi biblioteca para una lectura mejorada y fácil. Además, si quiero exportar una cita bibliográfica, lo puedo hacer en diferentes formatos. La app de Clinical Key Student Bookshelf me permite estudiar en cualquier momento y lugar, desde mi teléfono, tableta u ordenador, sin necesidad de estar conectado a una red.